Muy buenos días a todos. En nombre de PromPerú les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, titulado El turismo en tiempos de COVID Chile. Contaremos con la presencia del consejero económico comercial de PromPerú en Chile, Julio Polanco, la especialista de turismo de PromPerú en Chile, Andrea Muñoz, y Fanny Kibierch, especialista en turismo de PromPerú desde Lima. Para iniciar la agenda, la especialista en turismo de PromPerú, Fanny Kibierch, presentará los principales indicadores del mercado, así como el perfil del turista chileno. Posteriormente, el consejero económico comercial Julio Polanco nos brindará el diagnóstico del mercado y su situación actual, seguido de Andrea Muñoz, especialista en turismo, quien nos comentará la información recabada de los operadores turísticos del mercado chileno. Finalmente, cerraremos con una rueda de preguntas para PromPerú. Podrán enviar sus preguntas por medio del chat, indicando su nombre y apellido, empresa o institución, y correo electrónico. Debido al tiempo, las consultas que no se lleguen a contestar serán respondidas por e-mail. Doy pase al especialista en turismo de PromPerú en Lima. Adelante, Fanny. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias a todos ustedes que se están dando un tiempo esta mañana para conocer un poquito más acerca del mercado de Chile. En primer lugar, vamos a ver algo de información general respecto a este país. Como veremos en esta diapositiva, Chile cuenta con una población de 19 millones de habitantes, de los cuales, en el 2019, 4.6 millones realizaron viajes a nivel internacional, lo que representa casi un cuarto del total de la población. De esta cifra, un promedio de 3.150.000 realizó viajes a Sudamérica, representando el 68% del total de viajeros chilenos, que prioriza la visita a destinos de la región, en donde cobran importancia países como Perú, Argentina y Brasil. En este punto, es importante destacar que en el 2019, Perú superó a los 4 millones de turistas, de los cuales, más de 1.196.000 fueron chilenos, con un incremento del 3% respecto al 2018. Esta información no hace más que destacar a Chile como el principal mercado emisor de viajeros hacia el Perú. Si además, hacemos el ejercicio de cuánto representa el porcentaje de visitantes chilenos que llegan a Perú, vemos que reflejan el 26% de la cuota total de viajes de chilenos al mundo, y el 38% del total de viajes a destinos de Sudamérica. Debemos destacar aquí que el gasto promedio de chileno en el mundo es de 446 dólares, que es menor al gasto del turista que ingresa al Perú a través del aeropuerto Jorge Chávez, como vamos a ver un poco más adelante. Otros datos de interés en Chile son el alto PBI per cápita, que en el 2019 alcanzó los 20.475 dólares, mientras que la tasa de desempleo subió de 7.8% en el 2019 a 11% en el 2020, con un porcentaje de reducción de 44%, siendo esto sin duda una clara consecuencia de la pandemia que está afectando fuertemente la economía a nivel mundial. Pasamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, que es básicamente un mecanismo de integración entre cuatro países que son Chile, Colombia, México y Perú. Este bloque viene trabajando a partir del año 2012, teniendo como integrantes a las oficinas de promoción de turismo de estos países, tales como la Secretaría Nacional de Turismo de Chile, Cernatur, ProColombia, la Secretaría de Turismo de México y PromPerú, quienes han desarrollado en conjunto diversas acciones de promoción turística con el fin de impulsar el crecimiento en el flujo de viajeros tanto entre los países del bloque como también de mercados cercanos con alta conectividad. En materia de turismo, se tiene como estrategia de promoción reforzar los ejes de sensibilización y capacitación sobre la oferta turística de los países de la Alianza del Pacífico a la cadena comercial, así como desarrollar otras plataformas de comercialización y acciones de promoción en beneficio de las empresas peruanas que contribuyan a facilitar su proceso de reactivación en la presente coyuntura. Si vemos un poco de estadísticas, veremos que hemos alcanzado aproximadamente entre los años 2014 y 2019 un crecimiento de 38%, cifra que representa el arribo de 426.321 turistas adicionales. Además de ello, solo en el 2019, la llegada de turistas internacionales de la Alianza del Pacífico presentó un crecimiento al 5% respecto al 2018, cifra que representa el arribo de más de 1.500.000 turistas. Cabe mencionar que también para el 2019, los mercados de la Alianza del Pacífico representaron el 35% del total de llegadas internacionales al Perú. Ahora nos vamos a enfocar en el perfil del turista chileno, que de acuerdo al punto de ingreso en nuestro país, ya sea a través del aeropuerto Jorge Chávez o por la frontera Santa Rosa de Tarna, van a presentar características diferentes. En este punto es necesario destacar que el flujo total de arribo se distribuye en 25% por quienes ingresan a través del aeropuerto Jorge Chávez y 75% a través de la frontera de Tarna. Cabe indicar que el perfil del turista extranjero es un estudio que PROMPERÚ elabora anualmente y permite identificar características de interés de los turistas que nos visitan de acuerdo a su nacionalidad. En esta diapositiva nos vamos a centrar en el perfil del turista chileno que ingresa al Perú a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay que tener en cuenta que el año pasado representó más de 265.000 visitantes. Entre las principales características que vamos a ver aquí se tiene que el nivel de gasto es de 662 dólares sin tomar en cuenta los aéreos. Tiene un promedio de estadía de seis noches hospedándose en alojamientos de categoría tres estrellas en un 42%. El 60% ha visitado el país en más de una ocasión 34% adquirió un paquete turístico versus un 66% que viaja por cuenta propia es decir que van a reservar el hospedaje los servicios turísticos y experiencias gastronómicas directamente por internet o una vez que llegaron al país. Es importante mencionar que el 72% de los chilenos muestra un periodo de planificación de viaje de uno a cuatro meses y proviene principalmente de Santiago en 66%, Valparaíso 7%, Bío Bío 5%, Los Lagos 4%, Antofagasta 3% y Coquimbo 3%. Entre los destinos que visitan del país son principalmente Lima en 100% por ser la puerta de entrada, también destacan Cusco con 15%, Piura con 6%, tenemos Ica con 3%, Arequipa con 3% y Puno con 2%. Dentro de las actividades realizadas destacan las culturales en 88%, vinculado principalmente a la visita a ciudades, iglesias, museos y sitios arqueológicos. Seguido de naturaleza con 18%, que está relacionado con la visita a áreas naturales protegidas, tenemos también sol y playa con 18% y para finalizar aventura con 13%, teniendo en este caso como principal práctica el trekking. En relación a los segmentos de viaje, es importante resaltar que 31% de los turistas chilenos pertenecen a un rango de edad de 22 a 37 años, es decir, son millennials, seguido de aquellos que se encuentran entre los 38 y 51 años, es decir, la generación X, quienes representan el 25% del total de chilenos que visitan nuestro país. Ahora vamos a ver el siguiente perfil, que es el del turista chileno que ingresa al Perú a través del puesto de control de Santa Rosa en Talna, que el año pasado recibió más de 835.000 visitantes. Como vemos en esta diapositiva, este turista se caracteriza por tener un gasto promedio de 179 dólares, mostrando una permanencia de tres noches. A diferencia del perfil que ingresa por aeropuerto, la mayoría, es decir, el 98%, viaja por cuenta propia, teniendo un periodo de planificación menor a un mes. Proviene principalmente de Arica y Parinacota en 32%, Tarapacá 20%, Antofagasta 16%, Santiago 14%, Valparaíso 4% y Coquimbo 3%. En este punto es importante detectar que un gran grupo de pasajeros provenientes de Santiago, Valparaíso o Coquimbo ingresan al país a través de frontera. Esto, sobre todo, por la facilidad de la conexión aérea de aerolíneas low cost que llegan hacia Arica para que luego los pasajeros puedan ingresar por tierra hacia el Perú. Este grupo va a visitar Tarna en un 100%, en este caso también por ser la puerta de ingreso al país. Visita también Arequipa en 7%, Cusco 5%, Lima 4%, Moquegua 4% y Puno 3%. Entre las actividades realizadas destacan las culturales en 86%, relacionado, como vimos antes, a la visita a ciudades, iglesias, museos y sitios arqueológicos. Luego está naturaleza en 7%, vinculado también a la visita a áreas naturales protegidas. Tenemos aventura en 6%, que destaca por la práctica de trekking y sol y playa en 3%. En relación a los segmentos de viaje que representan el mayor flujo hacia el Perú, destacan, en este caso, los Millenials con un 26%, ya habíamos visto que el rango de edad es de 22 a 37 años, seguido de los Centennials en un 22%, cuyo rango de edad es de 15 a 21 años y siguen los Baby Boomers con un 20% y el rango de edad en este caso es de 52 a 70 años. Tras lo visto hasta el momento, voy a dejar con ustedes al consejero económico comercial de Perú en Chile, el señor Julio Polanco, para que desarrolle información vinculada al diagnóstico de situación actual del mercado. Adelante, Julio, buenos días. Fanny, muy buenos días. Gracias por tu participación, la verdad que has dado información bastante valiosa. No solemos tener estas oportunidades de reunir tantos interesados en el mercado chileno, así de que valiosísimo tu aporte. Buenos días, buenos días, amigos. Veo a varios conectados desde Perú, algunos incluso acá desde Chile y algunas otras ciudades. Lo que hemos preparado para esta mañana es actualizarles y contarles lo que está sucediendo en Chile en el marco del control de esta pandemia y cómo ha afectado esto en el consumidor del sector turismo. hemos preparado esta presentación con mucho esfuerzo. Ayer hicimos un ensayo con algunos del sector que nos dieron algunos puntos en los cuales hacer un poquito más de énfasis. Espero que sea de su agrado. Comencemos. A ver, estamos hablando oficinas comerciales en Perú y en el exterior. Vamos directo. La siguiente presentación la hemos dividido en cuatro etapas. Primero, el diagnóstico del mercado desde el punto de vista del sector turismo, la información que hemos recogido de los principales turoperadores del mercado chileno. Eso nos va para... Luego, la información recogida de otras fuentes y las estrategias de reactivación interna y perspectivas. En algún momento voy a dar el pase a Andrea Muñoz que es especialista de esta oficina, especialista en turismo, que ha jugado un rol importante en este relacionamiento con los turoperadores y no solo con turoperadores sino con los profesionales del sector turismo y que hemos... Lo cual... ...permitido recoger el ensayo de algunas sugerencias y recomendaciones de acción, tanto ya seas operador turístico, ya seas agencia o ya seas hotelero, restaurante. Básicamente es algo que destaco mucho de la labor que ha hecho Andrea. Hace un momento Fanny nos habló sobre... Nos dio un pantallazo de Chile. Lo que quiero hacer en esta diapositiva es hacer unos comparativos con Perú. Chile, así como Perú, tiene también el problema del centralismo. Gira mucho en torno todo a Santiago y es uno de los reclamos que pasó también parte del estallido social que hubo en octubre de 2019. El idioma es principalmente el español, las principales industrias es minería, servicios personales, comercio, agropecuario. El PBI per cápita, dependiendo la metodología con que lo estés calculando, puede estar entre unos 20 mil o 24 mil dólares a precios pares o precios corrientes, lo que hay que tener en cuenta es que los sucesos recientes en Chile nos han hecho evidenciar mejor este indicador sobre cómo se está manejando, sobre cómo se está distribuyendo la concentración de los ingresos en Chile. Por otro lado, el tipo de cambio. Si hacemos una comparación con Perú, nosotros estamos acostumbrados a ver un dólar relativamente estable, que está entre 3.3, 3.5 ahora con el tema de la pandemia y movimientos externos, en Chile el movimiento del dólar es mucho más amplio. Estamos hablando de que el dólar a comienzos pudo estar en algún momento en 670, luego bajó a 830, llegó hasta 840, el primero de julio estuvo 821 pesos por dólar y al día de ayer 4 de agosto estaba 761. El tipo de cambio varía bastante. Pero, ¿qué cambió en Chile? Precisamente lo que queríamos enfocarnos en esta presentación. Hay que distinguir que Chile ha pasado no solo por la pandemia, por esta lamentable situación que ha reconfigurado la dinámica empresarial en todo el mundo, sino ya venía también de una situación conflictiva en octubre del 2019 que reconfiguró también la dinámica del comercio, la dinámica del consumidor y la toma y la toma de decisiones. ¿Cómo fue avanzando el COVID? La cronología del COVID-19 en Chile. Muchos en las últimas semanas, les comento, hemos recibido varias consultas de empresarios peruanos que nos dicen ya se está activando todo, quiero empezar a hacer agendas con Chile, quiero empezar a reunirme, quiero empezar a activar y hemos tenido que explicarles de que el manejo del COVID-19 en Chile ha sido diferente al de Perú. para ello hemos preparado esta diapositiva en la cual vemos 3 de marzo primer caso de coronavirus en Chile, el 14 de marzo se entró a una fase 3, el 18 de marzo se pasó a lo que es un cierre de fronteras, sin embargo ya se estaba trabajando el concepto de cuarentenas focalizadas, con este concepto de cuarentenas focalizadas que difería de la figura como se ha estado manejando en otros países se enfocó precisamente en aquellos lugares, sitios, comunas donde había una mayor concentración de gente que viajaba, recuerden que cuando estábamos, les hago retroceder en el tiempo a marzo 2020, la preocupación era quiénes están trayendo el virus de fuera, entonces lo que se hizo principalmente sobre todo acá en la región metropolitana donde yo estoy localizado, es de que se hizo una cuarentena distrital, comunal, entonces se vio que se priorizó una cuarentena en los distritos de Vitacura, Las Condes, Lobarnechea y Providencia, eso que nos ayudó, si bien tuvo un efecto, se priorizaba por un tema de salud, nos ayudó a nosotros como agencia de promoción a percatarnos de algo, en qué comunas de Santiago se concentraban los que más viajaban, entonces eso nos ha ayudado mucho para luego las acciones posteriores de segmentación de marketing digital, luego ya para el 25 para el 19 de abril ya se estaba hablando de una nueva normalidad aquí en Chile, ya se empezaban a hacer ensayos de aperturas de centros comerciales, se hablaba ya de reactivación de la dinámica comercial en abril, a mediados, fines de abril del 2020, sucedió incluso de que se abrió unos cuantos centros comerciales y se mandaron para controlar, se mandaron personas que se hacían pasar por clientes para preguntar de dónde venían las personas, de cómo era el uso de los permisos, lamentablemente este nuevo ensayo, ese ensayo de formalidad, de nueva normalidad en Chile no funcionó como habían esperado, los casos se dispararon y hubo un retroceso de lo que se había cambiado a un modelo de cuarentena focalizada, se pasó a un modelo ya de cuarentenas totales que empezó en mayo y que ha sido, ya ha estado manejando ya de una manera bastante más estricta no solo en la región metropolitana sino también en otras en otras regiones pero siempre vinculado a comunas, siempre tratando de mantener un esquema focalizado. Ya recién el 20 de julio ya se empezó a trabajar el programa el plan paso a paso que es un programa de una reinserción de una reinserción paulatina. Toda esta cronología no ha estado ajena a movimientos a reclamos a situaciones a situaciones a situaciones idas y venidas hubo un momento en que incluso se cambió el ministro de salud que fue ampliamente cuestionado por el colegio médico por diferentes por diferentes por diferentes figuras. En este momento a ver vamos a ver aquí está la siguiente diapositiva para centrarnos Chile cerró sus fronteras correcto el 18 de marzo cerró sus fronteras sin embargo los vuelos internos no estuvieron cerrados los vuelos internos siguieron funcionando pero había que indicar el motivo del viaje principalmente si era por familia si podías demostrar demostrar la razón por la cual te estabas trasladando los eventos prohibidos todos los eventos públicos con más de 50 personas suspensión de clases lo que ya les comenté sobre el fracaso del retorno a la nueva normalidad el transporte de carga no estuvo no estuvo no estuvo suspendido y los aeropuertos como mencionaba a nivel internacional si estuvieron cerrados sin embargo a nivel nacional estuvo no cesó totalmente ahora restricciones ¿qué restricciones se han estado implementando? prohibición en cines teatros pubs gimnasios es de peculiar de que en los matinales aquí en Chile han estado enfocándose mucho en los gimnasios que volvían que ya estaban abriendo o que trabajaban clandestinamente ¿no? postergación de cirugías selectivas no críticas exceptuando cirugía ambulatoria o hospitalizaciones suspensión de clases prohibición prohibición en los centros para adultos de visitas para los centros para adultos mayores ¿qué más? ¿qué más ha habido acá en control? eso lo vamos a pasar uso obligatorio de mascarilla cierto uso obligatorio de mascarilla el medio público se ha estado siguiendo funcionando lo que es el transporte público acá en Chile siempre y cuando el usuario tenga su permiso con su permiso podía seguir trasladándose a nivel doméstico realizó limpieza desinfección y se mantiene la entrega de información sobre el foro máximo distanciamiento físico y obligación ¿qué medidas implementó el gobierno chileno vinculado a lo que es turismo interno? primero se activó un programa llamado activa turismo online que en la práctica era un programa de charlas y capacitaciones principalmente los dos primeros meses estaba enfocado en estaba enfocado en lo que es capacitar al sector en cómo usar las ayudas que estaba dando el gobierno porque lo que se dio al comienzo no era tanto reactivación del turismo nada por el estilo eran los bonos que estaba implementando el gobierno que la gente no sabía si podían aplicarlos o no entonces la primera etapa de activa turismo se enfocaron en eso Andrea participó en varias de esas presentaciones se se generó a Luchos que se generó este fondo reactiva de turismo pero ¿qué había pasado? ¿se acuerdan que les comenté que en octubre del año pasado de 2019 ya había habido una situación conflictiva había habido lo del problema del estallido social hubieron varios programas se implementaron varios programas para salir adelante para los restaurantes que habían sido afectados o por el cierre o por vandalismo se hicieron algunos programas de apoyo a este sector que se extendió se pudo la reacción pudo ser óptima porque se pudo actualizar esos programas que se estaban que se implementaron en ese momento y que había cerrado justo su aplicación en enero lo que hizo fue ampliarlos ya no los cerremos sino ampliémoslos ¿no? también se dieron algunos beneficios se han implementado beneficios para pymes y para y para familias principalmente a nivel de imposición tributaria ampliación de plazos para pago de impuestos ampliación del pago del IVA programas de apoyo devolución anticipada del impuesto a la renta ley de protección del empleo facilidades para celebrar convenios de pago con impuestos internos alguna condonación de intereses y multas y multas por impuestos y a lo que es turismo interno ya en los últimos meses en la última semana se ha visto una mayor un mayor énfasis en lo que es promoción de viajes internos y la retoma de los programas habituales de turismo social un actor importante en esta dinámica ha sido el uso de la comisaría virtual estamos hablando de lo que es los permisos de desplazamiento que se ha ido cada dos tres semanas se va reconfigurando quienes pueden o cómo se pueden sacar estos estos permisos la verdad de que ha sido hubo un momento en que la gente salía a la calle aún con permiso y podían sacar hasta cinco seis permisos seis permisos por semana actualmente eso se ha podido regular y se permite sacar hasta dos permisos en este momento para que que esa diferencia de varios países de la región se está utilizando para poder hacer gestiones hay que tramitar tu permiso entre comisaría virtual y puedes tramitar solo dos permisos por dos permisos por semana ahora ¿qué es el plan paso a paso? es una estrategia gradual en la cual poco a poco algunos se va volviendo se quiere volver a la normalidad como les dije de ahí pues está funcionando mucho el esquema focalizado hay algunas comunas que siguen al nivel cuarentena movilidad limitada y disminución mínima de la interacción algunas otras comunas ya han pasado al nivel dos de transición y algunas están pasando al nivel tres pero todavía no podríamos decir que están en este nivel eso está evolucionando conforme va pasando y esto hago hincapié en esta diapositiva porque son diferentes modelos como se ha estado controlando la pandemia no podemos decir que uno es mejor o peor que el otro sino simplemente que se adaptan a su dinámica geográfica y cultural si tenemos que hablar ahora del turismo es importante recordar un poco sobre la conectividad que había entre Perú y Chile a enero 2020 previo a pandemia estábamos hablando de que ya entre Perú y Chile ya había 122 vuelos semanales acá un factor importante de la dinámica de la conectividad entre Perú y Chile han sido las aerolíneas low cost lo que es JetSmart y lo que es Sky si bien Latam es el líder de mercado y ha estado teniendo una fuerte participación algo que hemos podido percibir es de que JetSmart y Sky con una oferta diferenciada empezaron a marcar a marcar la pauta empezaron a bajar la tarifa por medio de conexión no solo a vuelos internacionales sino a vuelos internos y empezaron también con una agenda de descentralización a fines del año pasado ya se está ya se abrió un vuelo Concepción Lima y se venía ya proyectado ya el vuelo Antofagasta Lima vía también JetSmart JetSmart lo hacía Latam también empezó a responder de la misma figura abriendo también conexiones de esas mismas ciudades y adaptando también sus tarifas Latam también es una aerolínea que ha podido que ha sabido reaccionar y cambiar un poco su esquema su esquema también de tarifario implementó Latam internamente lo que es la tarifa sin maleta con maleta y diferentes opciones que ustedes probablemente conocen bastante bien por estar en el sector ahora respecto a medidas sanitarias para restaurantes para restaurantes y hoteles esto hay que destacar que Chile fue uno de los primeros países que empezó a sacar protocolos sanitarios ya estaban publicados los protocolos sanitarios y esta acción fue identificada prontamente se remitía a nuestra base para la elaboración de referentes documentos similares en Perú sin embargo veíamos que todavía eran muy básicos acuérdense que estaban en un momento de reactivación y estaban apostando por la primera vuelta a la normalidad entonces luego empezaron ya actualizarse estos protocolos y nosotros como oficina comercial los hemos estado tratando de hacer un seguimiento bastante detallado entrar a discutir cada uno de ellos podríamos sería otra otra dinámica pero si les pongo acá en la diapositiva y esto va a quedar compartido para ustedes las fuentes donde ustedes pueden encontrar estos protocolos la Secretaría de Turismo Cernatur el Ministerio de Economía algo importante quisiera compartir con ustedes es que en el relacionamiento que hemos tenido con agencias de viajes con mayoristas con profesionales del sector es que siempre nos preguntaban cuáles eran los protocolos o cuáles eran las medidas las medidas que estaban implementando las empresas peruanas debido a que había una expectativa sobre si empezamos a volver ellos también al igual que nosotros también quieren empezar a dinamizar su oferta querían conocer cuál era la dinámica que estaba sucediendo en Perú ¿qué ha sucedido? probablemente a mí me llamaba la atención las diferencias que había con otros países de la región aquí el delivery en Chile ha funcionado bastante bien como les comentaba ya en 2019 con lo del estallido social hubo un mayor incremento de la dinámica de e-commerce con el COVID-19 el e-commerce funcionó mucho más empezó a funcionar bastante más la logística al detalle ha logrado unos niveles interesantes como referencia que podíamos hacer una compra digamos de un mouse a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estaba llegando a tu domicilio los aplicativos tipo Uber Eats pedidos ya este Rappi han tenido una han podido consolidar y mejorar su oferta localmente a nivel de hoteles si no han estado funcionando muchos han cerrado y han estado limitando su limitando su accionar a lo que son vuelos que vienen de personas provenientes de vuelos repatriados ahora que cambió en Chile hace un momento les puse esta misma diapositiva esta misma diapositiva solo con las fechas pero vamos a enfocarnos un poco un poco en esto para entender la figura completa pre el estallido social 2019 se hablaba sobre una a Chile como un referente a nivel internacional de estabilidad económica con una creciente clase media se vendía como uno de los países más competitivos de América Latina sin embargo cuando ya entrábamos en la conversación al detalle se hablaba nos llamó la atención llamaba la atención en los diferentes análisis de especialistas de mercado que el canal moderno lo estamos hablando lo que es las ventas en supermercados las ventas con tarjetas de crédito estaban habían logrado un crecimiento de tan solo 3% 3 al 2% lo cual es muy bajo dentro de un canal que se caracteriza por tener promociones por compra con tarjeta de crédito promociones 2 por 1 y publicidad y publicidad en diferentes tipos de medios mientras que la compra tradicional mercados lo que acá le llaman ferias había tenido una contracción una contracción del 15% lo cual ya era preocupante había mucho de la dinámica se estaba concentrando se estaba concentrando se estaba concentrando en una clase en una clase media que de alguna manera en algún momento se iba iba a evidenciarse con alguna con alguna manifestación que es lo que sucedió en octubre en octubre del 2019 probablemente los medios nos han hecho llegar de que el metro de pasaje en el metro sin embargo fue un conjunto de demandas sociales que se hicieron evidentes que no eran evidentes anteriormente que simplemente se juntaron se juntaron diferentes demandas sociales que se pusieron en la agenda del estado y que se fueron empezando a dinamizar ahora lamentablemente si hubo un tema de hubo un tema hubo manifestaciones bastante violentas que exigió en su momento la participación de la participación de las fuerzas armadas y hubo un control una intervención un estado de emergencia con intervención militar lo cual cuando tocó el COVID-19 y también la intervención de la emergencia si bien no salieron las fuerzas armadas si fue ayudó un poco más a asumir que estábamos bajo una emergencia y el mayor control ya bajo el COVID-19 tenemos que entender de que ha cambiado muchas de las prioridades muchas de las prioridades de de la población así como de la agenda de la agenda de gobierno como cambió en el consumidor antes del tema del estallido social el 50% del consumidor estaba dispuesto a pagar más por productos que le faciliten la vida estaba más interesado en promociones y el concepto básico era los productos premium me identifican y esta dinámica de tomarse la foto y decir yo estoy comprando una buena marca o estoy en una tienda era muy común que sucedió actualmente ha habido un crecimiento sí del e-commerce consumo de productos que consumo de productos que cumplan necesidades básicas pero algo importante a nivel de mercado es que se rompieron las lealtades a las marcas propio de la pandemia mucha gente empezó a priorizar lo más económico por encima de por encima de lo que yo tradicionalmente compraba entonces se dio una mayor apertura también se puso en la agenda de la conversación de las personas ya esta dinámica de una mayor empatía un mayor apoyo a los emprendimientos un apoyo social y en lo que es redes sociales algo importante creo que que creo que hay que tener en cuenta es el tema de las selfies es muy común preestallido social aquí en Chile estoy en un buen restaurante o me acabo de comprar una buena casaca y me tomo una foto y como que digo ¿se acuerdan del concepto anterior? soy lo que soy lo que tengo actualmente debido a toda esta agenda social que está ahora no solo a nivel gobierno sino también en la mente del consumidor el consumidor está siendo mucho más cuidadoso en publicar en promocionar lo que tiene si cambia un poco su modelo de su modelo de comportamiento en redes sociales actualmente que está pasando que es la agenda que es lo que está sucediendo en Chile lo que está sucediendo actualmente en Chile ha sido la discusión por el 10% del fondo de las AFP acá se hizo se tomó muy se tomó como un punto importante aprobar o no aprobar a nivel congreso en la liberación del 10% del fondo de las pensiones situación que fue aprobada la semana pasada y fue celebrada vivamente por la oposición y actualmente se está ya implementando y se está viendo la distribución de este 10% como anécdota se está viendo que aquellos que están debiendo pensión pensión familiar se les retenga ese 10% y vaya directamente a sus familias ahora hace un momento hemos hablado sobre era importante comentarles qué es lo que estaba pasando en Chile ahora qué es lo que hemos hecho nosotros como oficina comercial como promperú acá en Chile aprovechando estos momentos de pausa relativa es de que vimos apropiado el trabajar un relacionamiento un poco más directo con los profesionales del sector por eso a partir del 23 de marzo al 28 de abril iniciamos una primera etapa de relacionamiento y apoyo al canal comercial que se tradujo en reuniones virtuales volvieron inicialmente que más que conversaciones eran entrevistas de profundidad que nos permitieron sacar información importante ahora es de destacar que era un poco difícil implementarlo porque no estaban con los teléfonos normales es decir con trabajo remoto no era fácil llamarlos a sus casas entonces lo que se estuvo haciendo fue un trabajo por correo electrónico y luego programar ya reuniones muchas veces inicialmente ahora ya es muy común utilizar el Meet el Zoom el WhatsApp pero en aquel entonces todavía estábamos buscando incluso recuerden que estábamos buscando cuál era la plataforma más cómoda ahí es de que Andrea Muñoz quien nos va a acompañar a partir de las siguientes diapositivas fue la persona que nos estuvo apoyando Andrea es especialista en turismo del equipo de Promperú acá en Chile tiene bastante experiencia y relacionamiento con el sector turístico acá en Chile y ella empezó a desarrollar estas entrevistas y actualmente está haciendo algo parecido para el sector turismo turismo de reuniones Andrea por favor coméntanos tus hallazgos gracias muchas gracias Julio buenos días a todos gracias por participar y estar con nosotros en estos momentos de cuidado efectivamente como comentaba Julio nosotros hicimos un trabajo relacionamiento personalizado en dos etapas para apoyar canal comercial de turismo en Chile hemos identificado cómo le ha afectado la crisis de COVID y cómo se enfocaron también en los pasajeros que estaban en Perú en este modo pudimos ver que el 100% está a modo teletrabajo hay muchos que siguen en teletrabajo y se van a reincorporar en los meses de septiembre y octubre ya que el 80% se acogió a la ley de protección y reducción del personal también es muy importante que en esta etapa fue fundamental a los viajeros que fueron con agencias de viajes a destino ya que pudieron tomar y lograr soluciones y traer a los pasajeros parados sobre todo que fue muy eficiente resolver con flexibilidad y la eficiencia de todos aquellos también podemos ver en esta encuesta que acciones nos sugirieron que haga PROMPERÚ para superar esta crisis y reactivar el turismo hacia el Perú hemos visto que el 100% nos ha pedido que sea todo digital trabajar webinars capacitaciones online material digital newsletter mantener al tanto las acciones en redes sociales estar siempre constantemente comunicados como comentaba Julio hicimos un trabajo de lograr ya a tener al 90% en WhatsApp que ha sido una herramienta fundamental para poder fidelizar y tomar acciones con los mismos operadores quienes ellos llegan directamente también a sus agencias de viaje y a la fuerza de venta tanto en Santiago como en regiones así que ha sido muy importante todo esto a través de Meet de Zoom y acciones realizadas dirigidas a ellos a cuáles nos sugieren poner más esfuerzo y qué acciones se te vienen en mente bueno hemos identificado que 100% la gente busca Lima y Cusco que hoy en día es muy relevante mantener esto ya que está en las prioridades del chileno cuando viaja a Perú y si bien es cierto en un futuro más cercano promocionar las playas del norte Amazonía Ruta Moche entre otros que como también comentaba Julio a través de esta nueva conectividad low cost JetSmart ya está volando Santiago Arequipa Santiago Trujillo y esperamos ya que el 2021 se pueda retomar todo en esta normalidad también cómo les ha afectado y qué problema tuvieron en Perú es una pregunta muy importante nos comentan muchos de que efectivamente los peruanos son muy amables son muy serviciales y que siempre estuvieron muy atentos a todas las necesidades que se requirieron en su momento es indispensable tener un operador en destino para poder resolver los problemas y así poder canalizar este tipo de cosas nos comentaron que obviamente al inicio fue complicado el tema de las reprogramaciones algunos reembolsos pero ya actualmente eso está solucionado después qué medidas implementadas de manera efectiva nos sugieren sí o sí es importante seguir trabajando en estas capacitaciones poder tener un buen horario flexible que en el fondo el personal que está tomando licencia tenga disponibilidad en el momento de la reactivación se están todos preparando aprovechando estos momentos de pausa en capacitarse en estar en estos webinars que han sido muy importantes para apoyar a la fuerza de venta que está en su casa también nos hicieron algunos comentarios en estas encuestas que sí o sí en esta primera instancia se van a enfocar en lo que siempre se vende como les comentaba lo que es Lima y Cusco no es momento para visificar también que es importante tener precios competitivos y ser más proactivos en esta instancia se va a tener que trabajar mucho eso y sobre todo también considerar lo que va a ser un turismo seguro y también como comentaban muchos de ellos la agencia mayorista los protocolos los protocolos son muy fundamental hoy en día comunicarlos me imagino que los operadores los hoteles están todos trabajando sus protocolos de biodiversidad es importante también considerar y mostrarles a las agencias mayoristas y a los operadores de viajes chilenos cómo están trabajando comunicar es fundamental en estos momentos sobre todo los por ejemplo protocolos de biodiversidad hay algunos que también nos comentan que están en buromeritas y cómo se van implementando los protocolos en la medida que se va llegando a una nueva normalidad bueno también estamos trabajando una base de datos de generadores de turismo de reuniones turismo maíz hemos identificado también en este tiempo que de 30 empresas que son organizadores de congresos y eventos están actualmente trabajando de manera virtual serán la mitad unos 15 de los cuales tenemos ya avances importantes de estas empresas y el feedback para poder seguir trabajando con ellos en una próxima instancia en este segundo semestre estamos haciendo un levantamiento de información y estamos depurando quienes son los que realmente están activos en esta instancia por ejemplo nos comentan mucho de que para este año 2020 los eventos van a ser virtuales se espera que el 2021 sean algunos presenciales más virtuales estos eventos híbridos y sin duda ya esperan todo el 2022 volver a que sean presenciales el sector que antes se recuperará será el business travel y luego las reuniones corporativas lo que seguro seguirán siendo reuniones después en un futuro física ya que el contacto humano es fundamental para el intercambio de conocimiento bueno ¿qué información tenemos recogida de otras fuentes? es importante que está trabajándose mucho el turismo interno en Chile se espera que en septiembre se vuelva una nueva normalidad y hay un turista post-covid que va a buscar destinos cercanos vuelos más cortos visitar a sus familiares amigos mucha seguridad y salubridad más que el precio en ese sentido todo ha cambiado muchísimo según las preferencias de quienes viajan dentro de Chile quieren hacerlo el primer semestre del 2021 quienes viajan dentro de Chile también prefieren hacerlo en familia y los viajes internacionales de preferencia van a ser en pareja en cuanto a la actividad que se planean realizar durante estos viajes los viajeros internacionales prefieren usar un tiempo quizás para realizar más adelante city tours los cuales se privilegiará el distancionamiento en grupos más reducidos también hemos identificado que hay un gran porcentaje que quiere viajar hacia el norte de Chile en la parte de Arica Antofagasta y Quique y esto lo estamos viendo también como Perú una gran oportunidad para el turismo en frontera entre Chile y Perú que también estaremos trabajando este año 2020 aquí estamos viendo un poquito noticias de lo que se están mostrando hoy en día del turismo la perspectiva del turismo en la era de COVID tendencias lo que nos dicen las aerolíneas lo que nos dicen algunos diarios comunicaciones hay mucha comunicación y publicidad en este sentido sobre todo como les comentaba que en septiembre se va a tratar de trabajar el turismo interno y esto es debido a que son las fiestas patrias chilenas aquí estamos viendo ya que se están trabajando los protocolos de viaje tanto para fuera de Chile como dentro de los vuelos nacionales y viajes nacionales ¿qué información hemos recogido otras fuentes también las pueden ver en el barómetro de turismo de la subsecretaría de turismo que es a julio del 2020 lo pueden ver después en detalle ¿qué estrategias y reactivación interna y perspectivas se tienen? bueno al igual que como lo ha hecho Perú así como tenemos la campaña y sueño y luego viajo que ha sido una campaña muy bonita que la hemos difundido bastante en redes sociales en capacitaciones internas en redes sociales Chile también tiene estrategias de reactivación de turismo internacional como sueño con Chile ellos también están trabajando en sus principales mercados internacionales reactivando esta campaña de turismo internacional sueño con Chile también se realizó un evento llamado Travel Sale 2020 tratando de dar un impulso al turismo que fue organizado por la Asociación Chilena de Empresas de Turismo ACHET junto con la Federación de Empresas de Turismo FEDETUR y la Cámara de Comercio de Santiago esta versión fue más que nada de los principales agentes o sea agencias de viajes y aerolíneas con el fin de promocionar programas para el año 2021 se vendieron bastantes también vuelos y fue el primer inicio de impulsar el turismo de una plataforma online bueno y que acciones ustedes dicen estamos tomando como ProPerú en Chile ya hemos realizado más de 7 webinars eso indirectamente que también estamos haciendo capacitaciones dirigidas a la fuerza de venta algunos operadores que son especializadas hemos tenido 587 participantes tanto en Santiago como en regiones se ha hecho difusión en Santiago Viña del Mar Concepción en el norte de Chile y hasta ahora hemos tenido muy buena acogida también se están realizando agendas de reuniones para empresarios peruanos con los principales turoperadores del canal comercial chileno hasta la fecha ya se han concretado 14 reuniones y esperamos seguir trabajando durante estos meses que vienen una agenda para ellos bueno que les sugerimos que puedan hacer hoy en día para promover su operador su hotel es que sigan trabajando su publicidad en medios especializados que sigan trabajando agendas de reuniones que sigan trabajando los webinars que sigan comunicándose con la gente es momento de acompañarlos es momento de estar con ellos de mostrar quiénes son ustedes de darle seguridad de mostrar un turismo seguro los protocolos son indispensables envíen los protocolos aunque estén en constantes cambios se entiende pero ahí así también se muestra que se están preparando para esta nueva normalidad y con un turismo seguro de todas maneras nosotros hemos visto que aparte de este turismo interno regiones va a ser el primer turismo que se va a activar todo lo que es Perú Argentina para el chileno está muy en mente y la escapada a Lima va a ser un imperdible así que esperamos que ustedes también puedan seguir trabajando en estos medios digitales bueno retomando este mismo tema que acciones a tomar en cuenta un relacionamiento permanente como lo comentábamos promoción digital difusión de medidas implementadas hacer acciones con alianzas estratégicas y y ver nuevas oportunidades de no focar no solo en los turoperadores mayoristas grandes sino que en aquellos emprendedores que están trabajando en empresas de pymes más pequeñas con agencias más boutique hemos visto también en Chile que muchos que trabajaban en turismo a países lejanos destinos exóticos hoy en día se están enfocando y viendo nuevos destinos como Perú así que hay una nueva oportunidad de tener nuevos clientes y nuevas agencias para mostrar un turismo de lujo un turismo virtuoso exótico cultural más público y eso sería mi presentación muchas gracias muchas gracias Andrea ahora pasaremos a las preguntas y respuestas los invito por favor a encender sus cámaras tenemos una pregunta bueno nos consultan ¿qué esperan los turoperadores chilenos de los operadores locales peruanos en cuanto a servicios cuáles son las medidas básicas que exigirán para trabajar con ellos te escuchamos Julio ¿ahora me escuchan? ¿sí no? ya ¿qué tal? buen día sí oportuna la pregunta si bien lo que hemos recogido en las entrevistas y en las conversaciones más que nada porque lo que hemos aprovechado este tiempo es desarrollar una relación más cercana con los turoperadores con los mayoristas es lo que ha sido recurrente es conocer qué medidas de protección están implementando con esto nos referimos a que no basta solo tener el cartelito y decir sí yo estoy cumpliendo con lo que dice la norma nacional sino comunicar qué acciones has hecho y publicar visibles para para el cliente lo que nos han preguntado en diferentes formas en diferentes formas de expresión lo que nos han pedido es ok de acuerdo de que el taxista el restaurante el hotel estén cumpliendo un protocolo sanitario perfecto difúndanlo si tú empresario has invertido tu tiempo espacio tu información para implementar un protocolo esto hazlo conocer que no quede como si estoy cumpliendo con la norma nacional sino estás cumpliendo y qué otras mejoras has hecho eso nos han pedido que es transversal para todos no solo cumplir sino comunicar lo que están cumpliendo muchas gracias julio seguimos con la siguiente pregunta bueno Inés Villafana nos comenta que se encuentra estudiando un doctorado y que le gustaría tener la oportunidad de tener contacto futuro para poder aplicar sus modelos cualitativos o cuantitativos para validar su tesis Fanny esa pregunta va para ti sí gracias hola Inés cómo estás bueno vamos a ponerte en contacto con nuestro equipo de inteligencia y perspectiva turística dentro de PromPerú tenemos una plataforma que se denomina TurismoIn también te invitamos a que puedas acceder a ella para que conozcas un poco los estudios que ya están publicados son estudios tanto propios que realiza PromPerú tanto para ver el tema de turismo interno como receptivo y también de segmentos y también se cuelgan estudios de fuentes de terceros que podrían servirte al momento de realizar tu investigación por favor déjanos a través del chat tu correo electrónico para poder ponerte en contacto con el equipo de inteligencia muchas gracias Fanny continuando bueno tenemos una última pregunta en la cual va dirigida Andrea Francisco Quispe nos consulta ¿cómo consideran el reinicio de viajes a Perú? Andrea ¿tu audio? ahora sí disculpen gracias por la pregunta la vemos de dos maneras uno que va a ser más cercano quizás de aquí a fin de año por frontera en el norte de Chile ya que va a ser una pasada para la gente que viaja a Ica como comentaban va a ser una pasada directa por Tacna que esperamos que apenas se habilite frontera pueda ser cercano y ya para el 2021 los vuelos internacionales en la medida obviamente que se abran fronteras están pronosticándose ya los programas para el 2021 en ese sentido hemos visto que este 2020 es netamente de programación de reprogramación y ver los mejores programas para ofrecer pero a inicio del 2021 o sea esperamos que enero y febrero marzo ya puedan estar los chilenos en una escapada a Lima y disfrutando de una rica gastronomía y volver a viajar la gente está súper esperanzada de volver a viajar y un destino como Perú cercano con rica comida con buenos precios y con seguridad sin duda va a ser muy motivante para el chileno muchas gracias Andrea debido al tiempo bueno algunas consultas no han sido respondidas sin embargo les dejan su correo electrónico y podemos reenviarles las respuestas a través del correo electrónico antes de dar por finalizado este webinar doy pase a Julio para unas palabras de despedida gracias gracias Gina primero agradecerles por su tiempo por haber dedicado parte de su tiempo a escuchar esta presentación hay información que se viene desarrollando y que está cambiando constantemente y no solo aquí en Chile sino en el resto de mercados los invito a todos a seguir este tipo de presentaciones entiendo la próxima semana hay otra parecida con Argentina y ponerles a su disposición también el apoyo de la oficina de acá de Promperú en Chile así como está Andrea tenemos todo un equipo que nuestra razón de ser es apoyarlos en su proceso de internacionalización apoyarlos en consolidar su posición aquí en el mercado una vez más muchas gracias muchas gracias Julio Andrea y Fanny a nombre de Promperú les agradecemos por su participación y esperamos que en esta información les haya sido de utilidad les recordamos que en los próximos días estaremos compartiéndoles este webinar así como una corta encuesta que nos permitirá acercarles contenido de interés para ustedes por último los invito a visitar la sección COVID-19 en la web turismoin.p con reportes dirigidos al sector turismo gracias por habernos acompañado que tengan un buen día muchas gracias que estén bien chao que estén bien que estén bien a la sección que estén bien Gracias.